Empresa de Jalipeos Bonilla Jalipeo en Cantón La venta de Lolo Tique Con el mejor ganado del oriente del país Y es así como nos encaminamos A realizar el paseo de salida Partiendo plaza Vénganse fuerte aplauso Indificar el ejemplar Ahí tenemos la raza de una Lo prometido es deuda Vamos a ver, ¿dónde están las palmas? El público me ayuda Vamos a ver, ¿dónde están las palmas? Vamos a ver, ¿dónde están las palmas? ¡Ole! El que nos diga ole le damos por raza ¡Ole! Vale la música, niñe ¡Ole! Una palma de paz ¡Ole! Vamos a ver, una vez más ¡Ole! Ya me adv wrath ¡Jagно! ¡Jagra rein Vulta la bienvenida! ¡Kérensele! ¡Qué encerけれ! ¡No te doy una escena! ¡Pilo! ¡Escuradan! ¡Pilo! ¡Pilo, Pilo, Pilo! ¿Qué manera de reparar de Chico Piar? ¡Latio aquí el niño por arriba y aplauso! ¡Ris y de fuerza! Ahí tenemos el reparo, es el Chico Pino ¡Aguántelo, aguántelo! ¡Eres el equipo de la mano! ¡Latio aquí el equipo de la mano! Vamos a observar, cosas de la paz de vida, la pesadilla para los pereros, las no sabiuras. ¡Lástima le dejan ir el chulmado! ¡Querado, querado! ¡Querado, querado! ¡Querado, querado! ¡Qué bárbaro, Lolita! ¡Qué bárbaro! Salen a apreciar. ¡Hasta! ¡Ahí tenemos! Esta migracia ha salido más loca que mi feira. ¡Ahí podemos apreciarla! ¡Esta es la mentada Fiona! ¡Ahí tenemos a Lolita! ¡Es bastante rápida, bastante corrediza! ¡Vean! ¡Ese casco! ¡A la Lolita, cuidado! ¡Mirado, mirado! ¡Le metemos a esa vaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cosita! ¡Mirado, mirado! ¡Ahí podemos apreciarla! ¡Ya sí, cosita loco! ¡Ahí está! ¡Váganle una fuerte la mano! ¡Eso! ¡Ahí tenemos por supuesto la viola, señoras y señores! ¡Muchas gracias! ¡Somos! ¡Los que estamos! ¡Gracias a Dios! ¡Y besos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me llevo a toda esta linda gente que lo conocemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!